Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio, nuestro segundo conversatorio. Muy buenos días a todos nuestros estudiantes que nos acompañan hoy. Hoy estamos muy contentos porque tenemos dos invitados de lujo internacionales para poder conversar, reflexionar sobre qué pasa con la ética en otros países. En concreto nos acompaña la doctora Nair Zárate, ella es profesora en la Universidad de Barcelona, lleva mucho tiempo aquí en España, ya les contará ella un poco parte de su trabajo. Y nos acompaña Mario Gallardo, que también es profesor en Perú. Y vamos a reflexionar qué pasa en estos países, cómo funciona, qué distintos conceptos aparecen en común o no con nuestro país. Y la idea es que, como ya lo hemos dicho en conversatorios anteriores, ustedes también puedan participar activamente. No los vemos, así que esto va un poco más distinto a lo habitual. Pero luego vamos a dejar un espacio para preguntas, para conversar y para que podamos conocer más de esto. Así que aprovechar, sacarle el jugo a nuestros invitados. Les agradecemos muchísimo su disposición, el querer acompañarlos. Y bueno, habíamos dicho que un poco la pregunta inicial tenía que ver con lo que yo les comento. Como el punto de partida de nuestro conversatorio es cómo se da la experiencia en otros países. Qué es lo que pasa con la ética a nivel internacional, a nivel iberoamericano estamos situados aquí. Muy bien, voy a compartir. A ver. Perfecto. Bueno, muy buenos días para ustedes aquí en España. Son más o menos ya las cuatro de la tarde. Muchísimas gracias por la invitación. A la Universidad del Desarrollo, a la doctora Paulina, que somos compañeras aquí trabajando en Barcelona. Y muy agradecida y muy feliz de poder intercambiar experiencias, reflexiones, respecto al ámbito académico profesional en nuestro contexto. Allí mi presentación, ya lo he dejado el compañero que nos apoya en la organización. Así que lo van a tener, ya se las enviarán vía correo. Y también les he compartido una serie de artículos sobre cómo estamos trabajando la ética en el contexto español, en el contexto europeo. No solo en el ámbito académico, sino también la ética en el ámbito profesional, ¿no? Que ahora comentaremos algunos aspectos. Soy peruana, ¿no? Vivo más o menos 15 años aquí en Barcelona. Soy psicóloga clínica. Hice la licenciatura en Perú y mi maestría y mi doctorado aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente soy profesora e investigadora, ¿no? Esencialmente trabajo, investigo, imparto las docencias en relación a la infancia, adolescencia, en riesgo de exclusión social y también todo lo relacionado a las competencias socioemocionales, ¿no? Que a partir de la pandemia, las investigaciones y lo que veo en consulta nos corroboran la necesidad de seguir investigando, de seguir trabajando y lo fundamental del aspecto socioemocional en el ser humano, ¿no? Entonces también haré algunas menciones sobre eso. Aquí ya tienen mi LinkedIn, mi correo, también al final con toda confianza si necesitas material, intercambiar más información encantada. Para eso estamos, ¿no? Estábamos bromeando con la doctora Paulina y el compañero Magister Mario de que uno de los aspectos esenciales de la ética es difundir el conocimiento y compartirlo, ¿no? Porque si vamos a investigar solo para el grupo de amigos íntimos, ¿no? Que es como cuando se hace la presentación de un libro y ves que es la familia y solo los amigos los que van, pues es absurdo. Al fin y al cabo, ya en la actualidad estamos hablando de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social universitaria, y algo que nos ha enseñado la pandemia, aparte de todas las desgracias, una gran fortaleza, yo creo, es el hecho de que la ciencia se tiene que acercar a la sociedad. La comunidad, la población, diferentes personas con diferentes edades, educación, que forman parte de diversos colectivos, tengan también el poder de acceder al conocimiento y no escribir solo para nosotros y que se quede en nuestra biblioteca, nuestros libros o artículos científicos, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Hago el hincapié de que la ciencia, uno de los aspectos fundamentales es un cambio social y una mejora social. O si no, pues mejor lo investiguemos, ¿no? Si se van a quedar para nuestros egos. Allí ya he puesto también el tipo de sellos con el cual nos identificamos aquí en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. En España se organiza por comunidades autónomas, es decir, que hablando en nuestro lenguaje latinoamericano por departamentos, ¿no? Cada departamento va a tener su colegio oficial de psicología, ¿no? Donde nos organizamos en función de las necesidades y las fortalezas de cada territorio. Y una señal de identificación por el cual uno sabe que aquella persona homologado ha pasado por una serie de acreditaciones. Actualmente estamos ejerciendo, si estamos ejerciendo bien, que ahora mencionaré, pues son estos sellitos, ¿no? El número de colegiatura y también a nivel europeo tenemos otro tipo de acreditación, ¿sí? Y donde ven allí EuroCIP, que ya mencionaré, donde también podemos ejercer a nivel europeo. Que es cuando voy a Perú, que suelo ir todos los años a visitar a mi familia y también con Mario, que siempre nos reunimos para intercambiar experiencias, ¿no? De lo que se está trabajando en Perú, en Latinoamérica. Sería lindo en un futuro también nosotros contar con un sello a nivel latinoamericano, ¿no? Una homologación que imagínense, ahora a partir de la pandemia, uno probablemente sabe dónde va a acabar la licenciatura, pero es que no sabes dónde te sale el trabajo. O estudios de maestría, o estudios de doctorado, o estances internacionales, ¿no? Y es un problema mucho, muchas veces el tema de homologar, el no tener la colegiatura, que si vienes de Perú, que si vienes de Bolivia, que si vienes de Chile. Algo muy positivo que se ha llevado a cabo a nivel europeo es tener este sello. Si yo me voy a otro país, puedo ejercer, ¿no? Eso se agradece bastante y no estar perdiendo el tiempo con la burocracia, ¿no? Muy bien, así mismo, a ver, voy a... ¿Se puede cambiar el PowerPoint? A mí no me deja, no me da la opción. A ver. Se debería poder quizás como le puse el filtro... Ok, ok. Sí, ya lo puse. Gracias. Muy bien. Antes de iniciar con todo lo relacionado a la ética, lo hablábamos con la doctora Paulina, ¿no? En nuestros cafés de reflexión, en nuestras reuniones, ya que somos colegas y trabajamos en Barcelona. No solo es la ética como colegio profesional, como un grupo de investigación, sino también yo creo de que es la ética a nivel personal, ¿no? Siempre cuando inicio las clases, ya sea de grado, de maestría o de doctorado, siempre la primera sesión es una toma de contacto, una reflexión, sobre todo en primer año de carrera, de por qué yo quiero ser psicóloga, por qué quiero ser psicólogo, por qué quiero ser maestro, por qué quiero ser ingeniera, ¿no? Porque en función de eso, de tus valores, esto va a incidir en tu proyecto profesional, va a incidir en tu ética, en la motivación, ya lo decía Maslow con las necesidades, Colbert también sobre el desarrollo ético, el desarrollo moral de una sociedad, y esto es fundamental, ¿no? La ética personal, realmente, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida y qué es lo que no quiero para mi vida? Y en función de esos intereses, de esos valores, ir armando mi proyecto académico profesional y mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, por qué lo elegí, cuáles son mis objetivos y lo que he mencionado, ¿no? Mi proyecto de vida, mi proyecto académico profesional. Asimismo, cuando trabajamos, sobre todo con seres humanos, es lo que también hablo mucho en consulta, pero sobre todo a los estudiantes y cuando hacemos investigación, es que hay que tener en consideración de que nosotros trabajamos con el sufrimiento, ¿no? Es genial cuando ya un paciente viene con el tiempo porque ya le has dado el alta, porque está logrando sus objetivos para agradecerte, ¿no? Eso nunca se olvida, pero hay que hacer un énfasis de que trabajamos con el sufrimiento, ¿no? Sin querer muchas veces, por nuestros miedos, por la negación, por una serie de mecanismos de defensa, a veces en la academia, hablo en este ámbito ya en el contexto español, a veces se empatiza mucho en todo lo relacionado a lo cognitivo, a los conocimientos, y descuidamos muchas veces también el trabajo personal, esa parte socioemocional. Justo hablábamos con Paulina, si alguien nos escuchó por allí, el tema del apego, ¿no? Cómo esto incide nuestros primeros años de vida en la construcción de nuestra personalidad, en nuestros valores, en nuestra ética, en mi moral, en mi ejercicio profesional, ¿no? Entonces, siempre también, las primeras sesiones, se hace una reflexión, cómo estoy de autoestima, cómo están mis habilidades sociales, sé solucionar conflictos, cómo voy de trabajo personal, ¿no? Algo que en la actualidad trabajamos mucho en la universidad es de que la universidad, valga la redundancia, no solo es informativa. Antes uno iba a clase, los que ya llevamos unos añitos ejerciendo, ya tenemos cierta edad, había profesores que no había ningún PowerPoint, simplemente el docente, la profesora, impartía su clase y uno estaba tomando notas, los apuntes, ¿no? Y reflexionábamos y debatíamos. Eso a veces se ha perdido, era netamente cognitivo tu PowerPoint, muchos docentes, pues, llegan a clase, te repiten, te leen el PowerPoint, ahí es donde uno reflexiona, para eso, pues, me conecto en casa, en mi pijama y no necesito ir a la clase temprana. La universidad, en los últimos años y también a raíz de la pandemia, se está reflexionando de que no solo tiene que ser informativa, de transmitir información, ahora las tesis doctorados en los artículos científicos están colgados ya en las diferentes bases de datos, ¿no? Lo cual implica que la universidad también es formativa, ¿no? Ética, valores, filosofía, qué quiero para mí, qué es lo que necesito, cómo voy con todas estas variables que he mencionado, autoestimabilidad social y soluciones de conflictos, cómo me estoy trabajando a nivel personal porque esto va a incidir en nuestro ejercicio profesional, ¿no? La transferencia, la contratransferencia, entre otros, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que tenerlo en consideración, ¿no? Vuelvo a hacer hincapié en la ética personal, lo cual va a incidir en mi ética a nivel profesional. A nivel europeo, ya no iba a entrar con el código deontológico porque eso ya está colgado, ¿no? En el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña que ahí les he compartido el enlace. Para repetir eso, pues, no era el objetivo. Simplemente decirles como grandes rasgos es de que aquí tenemos seis principios que se tienen en cuenta para nuestro ejercicio profesional, ¿no? El primero, como ya lo dice, una construcción de valores entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes áreas de la psicología en la cual uno está ejerciendo, hay un aspecto muy importante también que diversos investigadores mencionan de que la vocación implica la mezcla de pasión y talento, ¿no? Yo creo también que cuando uno está en los primeros años de carrera también por eso haré de nuevo hincapié con la ética profesional. Uno no es válido, no es válida en todas las áreas, ¿no? en ámbito educativo, organizacional, clínico educativo, comunitario, entre otros, ¿no? Es importante saber qué área me dedico de la psicología y tratar de tener una ética referente al código odontológico en relación al ejercicio profesional, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Investigación y comunicación. aquí Latinoamérica estamos mejorando, sin embargo, aquí hay que ponernos las pilas, ¿no? En eso, la comunidad europea, España, Cataluña, la verdad que se invierte, nos gustaría más, pero se invierte, hay muchas subvenciones, muchas ayudas por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Ciencia, los cuales apoyan mucho a las universidades públicas para investigar. por eso de que hay universidades españolas en el ranking de las mejores del mundo, ¿no? No solo es impartir clases, que a veces en otras universidades latinoamericanas es el concepto de universidad y descuidan el ámbito de investigación, aquí el objetivo importante, un principio relevante es investigar sobre todo si lo llevamos a cabo en el cambio de la psicoterapia pues en ámbitos psicopatológicos, ¿no? y difundir el conocimiento, divulgar el conocimiento y que esto sea accesible para todos y no con una connotación elitista de que a veces solemos caer sin querer, ¿no? Además, el tercer principio aquí ya hace una reflexión de que la psicoterapia o nuestro ejercicio profesional no solo es cabeza, no solo es razón, no solo es cerebro, sino también tiene una connotación importante el corazón, ¿no? Esa parte más emocional, el apego, justo lo que hablaba Paulina, ese vínculo, el rapor que uno tiene con las familias, con las personas, ¿no? Es cuando hablo también en clase de que la sesión principal en un contexto de intervención es la primera. Si la familia, si la persona se siente respetada, comprendida, atención plena, escucha activa, va a volver a la segunda sesión. Si ya en la primera observa una evitación, una distancia emocional por parte del profesional, la profesional que muchas veces uno no es consciente, pero con el síndrome del burnout, a partir de la pandemia lo hemos visto en diferentes colectivos, ¿no? Sobre todo en sanitario y en el ámbito de educación, el profesional adopta una postura de distanciamiento, ¿no? Y la persona que está sufriendo, que por algo viene a consulta, percibe esa situación y no regresa. Y hemos perdido una gran oportunidad. Entonces, aquí el ejercicio de nuestra profesión, nuestra labor, tiene que ver con una connotación muy importante referente a la vocación, ¿no? Por eso, lo necesario de siempre estar formándonos, estar actualizándonos en lo que se está llevando a cabo, ¿no? El principio cuatro, el desarrollo personal, ¿no? Constante supervisión que debemos tener también los profesionales, eso es un factor esencial porque, vuelvo a mencionar, nos cansamos, nos enfermamos, nos quemamos, que ahora lo estamos viendo muchísimo en diferentes colectivos y una supervisión, un acompañamiento de un colega siempre va bien, ¿no? Por la diversidad de complejidades que tenemos y también a nivel personal, ¿no? Para hacernos catarsis, para saber cómo gestionar diversas situaciones que lo vamos a ver en consulta. Principio cinco, la práctica ética y competente, el código deontológico, la EFA, se relaciona a todas estas asociaciones a nivel de psicología clínica, psicoterapéutica, a nivel europeo y también tienen su propio código deontológico, ¿no? Donde el cual uno pues tiene que también estar muy actualizada, ¿no? En todo lo referente a eso. Y por último, el principio seis que ahora mencionaré con más detalle que habla sobre la renovación de aquellas acreditaciones. aquí mismo también pasa en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, aparte de la homologación que les explicaré después de la colegiatura, tenemos que especializarnos, tenemos que tener una acreditación de ser experto, experta en un área, ¿no? conforme más o menos unos cinco o seis años que nos dan la acreditación a los cinco o seis años más o menos, hay que volver a presentar la documentación tanto a nivel académico, tanto a nivel profesional y de supervisión que terapeuta nos acompaña en todo este proceso para ver si el colegio profesional nos renueva dicha acreditación para seguir ejerciendo en el ámbito que nosotros deseamos, ¿no? Entonces también eso, esa rigurosidad no solo es un cuidado a nivel personal, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, me dedico más a la docencia, a la investigación y menos a psicoterapia porque ya el hecho también de investigar, de dar clases es agotador y eso incide también en cuando vemos pacientes, ¿no? Cuando visito más pacientes es porque ya estoy investigando y dando menos clases en la universidad porque, vuelvo a decir, te canso, y si uno no tiene un equilibrio en todos estos aspectos, pues nos quemamos, ¿no? Es una garantía tener esta acreditación a nivel como profesional y también para los futuros clientes, demandantes, consultantes o pacientes. El que un profesional tenga la colegiatura es cierta garantía de que esa persona pues tiene todo, cumple con todos los requisitos académicos, profesionales, personales para poder seguir atendiendo, ¿no? Entonces esto también es fundamental. Lo que he mencionado anterior sería muy lindo, ¿no? Muy positivo que lo tengamos también a nivel latinoamericano. Ahora ya nuestro compañero Mario explicará, nos explicará mejor la relación a cómo está Perú, Paulina, la referencia al Chile, pero sería lindo el poder tener esta facilidad, ¿no? en poder homologar el título, en colegiarnos, el poder tener una acreditación latinoamericana y, ¿por qué no? Iberoamericana, el poder movernos por el mundo, que es lo que se lleva, ¿no? En la actualidad un enfoque interdisciplinario, un enfoque intercultural, ya también unas herramientas híbridas, ¿no? Lo bueno de la pandemia es que ahora estamos conectados de diferentes lugares, que antes esto era impensable, tenías que ahorrar tu pasaje para irte a Chile o a Perú, ¿no? Ahora, pues esto es muy bonito, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo en los horarios y el poder vernos ese lado bueno también de la pandemia y que no solo quede a un grupo reducido, ¿no? Entonces, ojalá, es un sueño, ¿no? Y que este se pueda cumplir con el tiempo con el contexto iberoamericano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno viene, ¿no? Que me han preguntado, Nahir, ¿cómo hiciste? Estudia que llevas más o menos 15 años en España, ¿es complicado? No, bueno, soy sincera, vine en el 2007, del 2007 hasta hemos tenido reflexiones y debates con Paulina, pues ha cambiado la situación, más o menos a partir del 2015, ¿no? Yo cuando vine en el 2007, dejabas todo tu expediente académico, tu certificado de estudios, los sílabos, tu título, etcétera, legalizado, ¿no? por Ministerio de Educación, Sanidad, Relaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, venías con tu carpetita, tu folder, todos tus sellitos, lo dejabas en el Ministerio de Educación aquí, y pagabas más o menos 100 euros, recuerdo en esa época, en el 2007, y te decían, tranquila, que esto tarda. generalmente, sí, entre un año a dos años demoraba la homologación, en mi caso, me demoró un año y medio, ¿no? Afortunadamente, de la universidad donde venimos, Mario y yo, de la San Martín, en Perú, la currícula en psicología es bastante buena, y también porque es una licenciatura, cinco años, aquí es un grado, cuatro años, ¿no? Lo cual, ya la misma funcionaria que me recibió mi expediente, me dijo, no creo que tú tengas problemas, porque hay colegas, de otros países, donde sí han tenido que hacer, pues, la tesis, o han tenido que hacer un caso clínico, o han tenido que hacer el último año de carrera, ¿no? Imagínense, uno o dos años de carrera, ¿no? En mi caso, afortunadamente, la funcionaria me dijo, no, excelente, todo, y yo creo que no vas a tener problemas. Pues, pues, sí, no tuve problemas, te llega la resolución, ¿no? Que, que ya te han homologado el título, e inmediatamente es presentar toda esa documentación al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, pero bueno, tenemos que pasar filtros, eso hay que asumirlo, ¿no? Para ver que todo esté ok, y es súper rápida la colegiatura, eso es lo bueno, también el colegio está virtualmente, se puede hacer ahora, y ya te dan tu numerito, ¿no? Uno, la verdad que se emociona mucho, no hay el ritual que me gusta de Lima, que ahí recuerdo que era una ceremonia, y te daban tu medallita, eso no existe, tú dejas los papeles aquí, te dicen, ya recibirá algo en su correo, está colegiada, ¿no? Y tú dices, ¿qué? Pero no hay ceremonia, no hay, pues no, aquí, somos más prácticos, bueno, ok, entonces una vez que uno se colegia, es bien interesante también pedir EuroCity, ¿no? Que es la otra acreditación, mandas de nuevo todos tus papelitos, tu expediente original y copia de tu país y lo que has hecho aquí, para que te acredite ya a nivel europeo, ¿no? También eso te tardan unos meses, y te piden en EuroCity, ¿no? Que es lo interesante, que tengas tu psicólogo o psicóloga aquí, colegiado, que sea clínico y que te esté supervisando todo este tiempo y manda un informe, ¿no? Una vez que pasas el filtro, genial. Y el Colegio Oficial de Psicología, ahí tienen el enlace, ahora aprovecho para comentar de que para acceder a su material, para acceder a una serie de webinars que ahora están llevando a cabo, no es necesario estar colegiado. Uno ya te das de alta en el newsletter, también hay diferentes grupos de trabajo de diferentes temas bien interesantes, uno les puede escribir a los coordinadores, a las coordinadoras, para intercambiar información, para formar parte como profesional externo, porque ahora muchas cosas se hacen de manera virtual y intercambiar, ¿no? Los grupos de trabajo. Es muy abierto, eso sí, hecho en falta, a veces cuando voy a algunos colegios profesionales de Latinoamérica, ¿no? Aquí es mucho más abierto, el coordinador te recibe, no hay que pasar la burocracia, a veces que escríbale a la secretaria, mi secretaria lo envía, no sé qué, mientras que te responden, puede pasar un mes aquí, tú vas y le escribes a la persona y te reciben y suelen ser bastante amables, ¿no? Entonces allí hay, se están haciendo muchas cosas bien interesantes que yo les sugiero, entren y se bajen la información, Cuelgan también en abierto mucho material. Lo interesante del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, en el cual también se organizan los demás de a nivel europeo, pero hago énfasis en el de Cataluña, son los grupos de trabajo, ¿no? Los cuales también tratan de tener una relación o una colaboración estrecha con los grupos de investigación. Los grupos de investigación estamos más en las universidades, ¿no? Lo cual también la misma academia y los grupos de investigación se están acercando cada vez más a los grupos de trabajo profesionales. Cuando yo vine en el 2007, parecían dos mundos, el profesional y el académico. Y a veces lo que hacía, las buenas intervenciones a nivel profesional, la academia ni se enteraba y lo que investigábamos y publicábamos nosotros no llegaba muchas veces al colegio profesional, ¿no? Había, parecía, dos mundos. Sin embargo, ahora ya los colegios profesionales vienen a las universidades, se presentan, nos piden también a los profesores que hagamos difusión de sus webs de que no es necesario estar colegiado, que pueden ser de diferentes carreras, que hay la pre-colegiatura. Creo que esa figura no existe en Latinoamérica, de que antes de acabar la carrera, tú puedes tener ya un numerito, puedes acceder a toda la información, casi toda, del colegio profesional y hasta la bolsa de trabajo. Porque hay entidades que piden o voluntariados o colaboradores o estudiantes de tercer año de carrera de psicología. Y esa figura, es más, creo que es gratuita. Tampoco, parla, ¿no? Eso es una figura que a mí me pareció, por ejemplo, excelente y que los grupos de trabajo también reciben de otras carreras, gente pre-colegiada, gente que está en primer año de carrera. No es a veces que somos antes, éramos más elitistas, solo colegiados con mínimo cinco años de ejercicio profesional. Ahora no. Cada vez estamos siendo más abiertos y la verdad que eso alegra bastante, ¿no? Entonces, los grupos de trabajo, los grupos de investigación, como ya he mencionado, cada vez más tienen un enfoque interdisciplinar, intercultural, con una connotación lentamente híbrida, que es lo que ha venido para quedarse, ¿no? En tener las competencias digitales y sobre todo que los animo, las animo a las estancias, ¿no? Que ustedes vengan aquí en nosotros, estar en Perú o estar en Chile o en los diferentes países, porque eso es riqueza, ¿no? El saber, el aprender, el ver cómo trabajamos aquí, hacer las reflexiones, coger lo bueno de aquí, aprender también de ustedes que hacen grandes trabajos en intervención en Latinoamérica y llevar esas ideas que aquí, pues, el tema de la innovación, del emprendimiento, cada vez más se está enfatizando en las aulas universitarias, la investigación, llevar esas ideas también al contexto latinoamericano, ¿no? Los animo, las animo, siempre me alegra, ahora que soy profesora en la maestría de intervención psicopedagógica, riesgo social, me alegra muchísimo tener un estudiante de Colombia y a un estudiante de Bolivia, ¿no? Y cómo sus reflexiones, sus debates, sus cuestionamientos, sus ejemplos, definitivamente enriquecen muchísimo la clase, ¿no? Aprendemos, nos divertimos, reflexionamos y también vamos eliminando poco a poco una serie de prejuicios que podemos tener en referencia a otros contextos y a la vez ellos se empoderan, se dan cuenta de que también están llevando a cabo trabajos muy buenos en el contexto latinoamericano. Esto para mencionar rápidamente, ya tienen el PowerPoint, lo va a compartir nuestro compañero, sobre todo enfatizar, ¿no? Que cuando hablamos de ética también hay que ver rasgos de personalidad, el tema de competencias que en la actualidad estamos hablando muchísimo, un plan innovador, el emprendimiento, ¿no? No, ya el concepto de ser funcionario nombrado, trabajo fijo, estable, voy a ganar bien, voy a ganar un sueldo bien, me voy a casar, me compro mi departamento, tengo mi niña, tengo mi niño, eso es anacrónico. Estamos en un mundo lleno de incertidumbre. En la autónoma hablamos de la pedagogía de la incertidumbre, ¿no? Donde uno no sabe si va a ejercer, cuánto vas a ganar, donde el tener hijos, el tener pareja, ya es una decisión, no una imposición. Entonces, todos estos factores están cambiando y ya mucha gente ya no espera a que la plaza o la convocatoria venga, sino también se está emprendiendo, ¿no? Tu propio gabinete, justo una amiga psicopedagoga de aquí, me comentaba que acaba de abrir su gabinete psicopedagógico, ¿no? No le llegaban trabajos, pues ella se ha puesto las pilas. Entonces, eso también es algo positivo y a tener en consideración en estos tiempos, ¿no? Qué necesidades hay en el contexto, el tema de necesidades que fortalezas, ¿no? Qué valoración social se le da a lo que estamos llevando a cabo, también qué ingresos voy a tener, y lo que les mencionaba, ¿no? Lo fundamental de la responsabilidad social universitaria. Ya se ha hablado, se está hablando mucho de la responsabilidad social corporativa, pero, ¿qué hace la universidad? ¿Qué impacto tienen sus investigaciones en la sociedad? ¿Para qué sirve investigar? ¿Qué cambio se va a lograr? ¿Hay un seguimiento de esas intervenciones, pretes, postes? ¿Hay un cambio? ¿Por qué no lo hubo? Entonces, eso, la verdad, los últimos años estamos trabajando bastante en la implicación de la universidad con la sociedad. Estamos muy pilas, todos los trabajos de licenciatura, de maestría, de doctorado, tienen que tener en consideración los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En la introducción, en el planteamiento del problema o en las asignaturas, ya desde ahora los tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir organizando estructurando hasta la agenda del 2030? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Aquí, no lo relacionado con las competencias que estamos buscando en la actualidad, competencias profesionales, ¿no? Que es lo que decía, que el trabajo personal, mis rasgos de personalidad, mi historia va a incidir en mi ejercicio profesional, ¿no? Sobre todo en las competencias socioemocionales, que antes era netamente cuántos títulos tienes, cuántas notas tienes, aparte de tus notas y de tus títulos, ahora las entrevistas que llevamos a cabo es competencias, capacidad de flexibilidad, de tolerancia y resolución de problemas en un mundo tan cambiante y tan impredecible, ¿no? Entonces, allí también es lo que estamos llevando a cabo ahora, lo tienen allí para que vean lo que estamos realizando y por último, así una pincelada, Jordi Colel es uno de los mejores que trabajan en el tema de la marca personal, tema también de ético, todo lo relacionado a los valores profesionales, es profesor de la Universidad Ramón Llull, privada aquí, en el área de comunicación, en el departamento de comunicación y escribe mucho sobre esto, ya ha estado en Latinoamérica, ha estado en Perú y en diferentes países dando conferencias y llevando su conocimiento, ¿no? Y él ya menciona todo lo que yo les he manifestado de que tu aspecto de desarrollo profesional, tus valores, tu ética es tu marca personal, si yo me siento realizada, tengo esa pasión, tengo ese talento, tengo un código que va a regir toda mi conducta pues eso está nutriendo mi marca profesional, ¿no? Entonces aquí unas pinceladas de lo que él menciona en su libro que lo trabajamos en la universidad que antes no nos enseñaban, ¿no? Mis amigos publicistas de marketing me dicen ahí lo relevante es que seas visible, de qué sirve tanto investigar o qué bien hagas determinado trabajo y nadie lo conoce, ¿no? Entonces lo importante del networking que es lo que estamos haciendo ahora, construir alianzas interdisciplinares, interculturales, compartir la información, grupos de trabajo, grupos de investigación y también tener la convicción, ¿no? De lo que les he mencionado, de lo que quiero para mi vida, de lo que no quiero para mi vida y en función de eso tomar decisiones, proyecto profesional, personal, tu propuesta de valor que te hace diferente muy relacionado ahora pues con el emprendimiento, ¿no? Esas convocatorias y plazas como antes cada vez vemos que son más complicadas pues habrá uno que innovar y pensar en cómo puede también llevar a cabo su profesión, ¿no? Y algo que me decían siempre, nos lo comentan mis colegas de publicidad y marketing es lo importante de las redes sociales, LinkedIn, ahora quien no tiene LinkedIn no existe, entonces eso es fundamental tenerlo actualizado, compartir información, agregar contactos de interés, estar en las reuniones, de manera presencial ahora que llevamos a cabo lo híbrido porque me decían ahí si no estás en las redes es que no existe, ¿no? Y ahora lo hemos visto mucho más con la pandemia, todo lo que estamos llevando a cabo de manera virtual. Allí el modelo que trabajamos aquí sobre marca personal y todos los aspectos, ahí están los autores, los años, por si alguien quiere profundizar en este tema, ¿no? Que es fundamental y para acabar aquí les pongo la fuente Oxymorons, es un gran psicólogo joven del sur de España, de Andalucía y sobre todo él hizo un cómic, ¿no? En la época de la pandemia, posteaba muchas cosas, ¿no? Sobre la salud mental joven innovador, veía que no le llegaba el trabajo, pues en lugar de deprimirse, de angustiarse, dijo, tengo que hacer algo, necesito todo este conocimiento, ayudar a los jóvenes, ¿no? Y creo, tiene un libro, tiene cómics, lo pueden buscar en todas las redes sociales y comparte mucho, ¿no? Y algo que, muy relacionado a lo nuestro, que él, aquí en su cómic, que también lo comparto bastante en clase, es de que, tanto el desarrollo personal, profesional, nuestra ética, los valores, pues el aspecto moral de una sociedad, justo hablando, ya traigo a colación lo de la fe, los primeros años de vida, pues esto hay que trabajarlo desde la infancia, cómo actúa, piensa, siente una sociedad, hay unas historias antes de ahí, solo hay que ver cómo está el mundo, eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí desde pequeñitos, pequeñitas, trabajamos estos temas dilemas morales, ¿no? El tema de los valores, Colbert, Manuel Segura, es el top en el contexto español de la Universidad de La Laguna, de las Islas Canarias, él investiga todo este tema también en nuestro contexto, pues es como Oxymoron dice, ¿no? En función de lo que cuidas, uno va a crecer, uno va a florecer, y sobre todo en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, pandemia, ahora una guerra, pues con mayor razón nos tenemos que autocuidar para poder acompañar a las otras personas, así que aquí ya les dejo. Muchísimas gracias por la atención, y cualquier cosita, pues ya nos comunicamos en estos, en este tiempo que nos queda. Gracias. Muchas gracias, Nayir, es súper interesante y además muy atingente a lo que estamos nosotros conversando, precisamente, bueno, Ángela, tú sí que ya estás con ética del cuidado, yo todavía no he empezado a hablar de ética del cuidado, pero todo lo que tú planteas respecto como a esta esta vuelta hacia nosotros, como al trabajo personal, como parte de la ética del trabajo de esta marca personal, tiene mucha relación con lo que hablamos desde este modelo de la ética del cuidado, que hoy está, es tan relevante como en todo sentido, creo, en este tiempo de incertidumbre y llevarnos ahí realmente es bien interesante. Muchas gracias y es como el egoísmo saludable, ¿no? Es que si no nos cuidamos, imagínense cómo voy a poder cuidar del otro. Más bien, a veces, el paciente entra a consulta, alguna vez me contaron, me decían, ahí, más bien la psicóloga era la que necesitaba un trabajo de autoestima, no yo. Claro, son hipersensibles por sus propias circunstancias, ¿no? De que nuestro tono, nuestra postura, el tono, el gesto, claro, entonces eso hay que trabajarlo bastante en la universidad, ¿no? Porque nos descuidamos muchas veces que saquen una buena nota cuando la comunicación no verbal es en instintiva, emocional, pues dice otra cosa y los pacientes lo notan. Así de quejas que ha recibido, ¿eh? Gente top a nivel de currículum, pero a nivel de trabajo personal dejaba mucho que desea. Yo quería comentar algo que me llamó la atención Neir, que no ocurre acá en Chile, en realidad, yo creo que es interesante hacer esta reflexión también para los estudiantes que nos están escuchando. El hecho de, dentro de lo mismo que hemos estado hablando de la ética del cuidado, que se les pida a los psicólogos, a los terapeutas, que ya tengan a su supervisor clínico o a sus terapeutas. Eso también implica que está sumamente incorporado el concepto de ética del cuidado, pero además también se resguarda y se vela porque eso se cumpla. O sea, hay un ente externo que dice tenemos que cuidarnos también dentro de nuestra salud mental para cuidarnos. Sí, eso, Ángela, es fundamental, sobre todo a nivel europeo. A nivel español, en la colegiatura, no recuerdo que me la pidiesen, pero cuando solicité el EuroCIP, me encantó, ¿no?, que es la Federación de Entidades Clínicas y Psicoterapéuticas y me llamó la atención y doce, ni siquiera uno. Y con un sobre tiene que entregar y me chocó. Claro, hay miedo de psicoterapéutica, me chocó. O uno tiene, como Mario, que hacíamos nuestros cafés psicoterapéuticos o en la uni, un compañero, oye, me pasa este caso, pásame este test. Claro, yo venía de Perú y decía, uy, tiene que ser de aquí y colegiado aquí. Porque alguien, ah, puede ser de mi país. No, lo cual, eso dice mayor rigurosidad. Suerte que aquí uno de mis grandes supervisores, mi amigo Juan, colombiano, cumplí el doctorado y otro amigo peruano muy bueno, Jorge Collantes Mario, que está en Madrid. Y con ellos siempre, sin querer, yo hacía supervisión, oye, cómo se trabaja aquí, mira, este caso, porque para mí también era entender el pensar y el sentir y el actuar de unas familias y unas personas que no es ni mejor ni peor que lo nuestro, pero es que perciben la realidad de manera distinta. Yo que estoy casada con un español, a veces los roces hablando castellano. Nair, ¿qué me has dicho? Claro, y al inicio, el castellano, pero él lo interpretaba de una manera, yo lo interpretaba de otra. por eso es que yo recomiendo de que mientras me homologaban yo me dediqué a ser voluntariados para ver cómo era la dinámica, cómo se trabaja aquí, cómo se evalúa aquí, porque tenía mis prejuicios, mi quehacer de allí y mientras eso, pues tuve suerte que una gran amiga colombiana, Loapsi, tiene aquí su gabinete y ella también me permitió mucho aprender el poder entrar a sesión, con las familias, los clientes y es un buen consejo para si alguien viene aquí hacer estancias por maestrías o por doctorado que también yo les aconsejo a mis estudiantes exprime este tiempo. Ya dormirás y vas a descansar, pero vivir en Europa también es un privilegio y una suerte y haz voluntariados, colaboraciones porque no te quedes solo con la universidad. Mira cómo es la sociedad, ¿no? Y claro, y muchas, muchos de ellos muy lindos, me enorgullece que cuando han vuelto a sus países han hecho su emprendimiento. Entonces, han aprendido tanto de aquí del quehacer que la verdad ha sido espectacular por poder extrapolarlo, ¿no? Así que ojalá puedan venir por aquí. Ángel, estás invitada. Perfecto. Muchas gracias. Mira. Perdona. La última reflexión respecto a lo que mencionaron ahí, cómo nosotros como docentes también tenemos la responsabilidad de incluir transversalmente el autocuidado de nuestros estudiantes. No solamente en términos, por ejemplo, de la nota o de cosas que a ellos le interesan puntualmente, sino que personalmente me pasa que he supervisado a estudiantes ya el último año y los chicos llegan súper conflictuados también donde se requiere el trabajo muchas veces de grupo, de apoyo, grupos terapéuticos. Entonces, qué interesante irlo incluyendo como responsabilidad ausente desde el inicio de los años, digamos, incluso desde primero, transversalmente en toda la carrera y no llegar al último año cuando el chico dice, muchas veces hay que requerir apoyo, psicoterapéutico porque esto me supera o porque estoy conflictuado con los pacientes. Sí, ya hago un paréntesis. Ángela, sobre todo eso lo trabajamos bastante aquí en el departamento de orientación de tutoría universitaria. A partir de la pandemia hablo de la autónoma que en la pública tenemos entre 100 y 120 estudiantes por aula. Claro, la pandemia acabamos los profes la verdad que quemados porque los mails eran, se ha muerto mi papá, mi mamá y mi abuelo por COVID. Nair, toda la familia está desempleada. Claro, entonces la autónoma que ahí soy profe se puso las pilas y ahí los psicólogos bien por fin porque antes no nos hacían mucho caso con este tema pero se dieron cuenta que la consulta era de este tipo lo que tú bien dices Ángela no le interesaba no le interesaba probar el curso cómo se gestiona un duelo esos temas y de diferente índole y los latinos Yachay que es la red de investigadores y profesionales peruanos en Cataluña colaboramos con Perú porque nos llegaban la consulta de que Nair justo nos comentaba Mario recién en Perú están volviendo semipresencial tema de pandemia o también estudiantes latinoamericanos que han venido a hacer su maestría su doctorado y no pudieron viajar a Chile o a Perú y su mamá se estaba muriendo por COVID esa angustia de no poder ir a despedirme no hay pasajes no puedo salir estamos en el mundo confinado cómo lo gestiono unos casos terribles la verdad que lo hemos vivido o aquí estudiantes he cogido Nair la COVID y nadie claro no tengo mi sopita no tengo alguien ese afecto que si estuviera con mi padre claro algunos se regresaron no acabaron becados que Perú ahora está mandando gente becados a hacer su maestría su doctorado y es lo que tú bien dices Ángela expedientes de espectaculares pero las competencias socioemocionales muy frágiles entonces aquí Yachay virtualmente de manera gratuita tuvimos que dar este tipo de soporte de orientación universitaria nos van a sacar un artículo cuando lo publique ya lo pasaré de nuestra experiencia de los profesores de dos años recibiendo este tipo de mail y había que hacerlo ¿no? y es porque en nuestra profesión pero ahí hacíamos nuestra catarsis con otros compañeros porque estábamos en las mismas ¿no? así que yo creo que trabajar la orientación universitaria ojalá las universidades pongan más recursos es fundamental porque al fin y al cabo es la marca de la universidad uno dice no es tanto Nail uno dice ¿de qué universidad vienen? ah de la autónoma y de qué facultad si el estudiante es competente es marca para la universidad y a veces no lo entienden los de arriba si es alguien incompetente uno ya lo picha hay universidades que uno dice no quiero de tal universidad ni de tal facultad eso lo sabemos en Petit Comité eso aquí en Latinoamérica ¿no? entonces sí Ángela es un tema de que por la pandemia aquí ya se está empezando a ampliar las horas a investigar escucharnos más por todo lo que hemos vivido y profesores con ataques de pánica también los profesores entonces seguimos ahora lo que nos preocupa es post pandemia tema mental ahora ya se está incrementando los cuadros de ansiedad depresión suicidios adicciones en occidente ¿no? muy rica a nivel material pero muy frágil a nivel emocional que es un factor latinoamericano la resiliencia allí nosotros sabemos gestionar situaciones de crisis entonces también la pandemia nos cogió nos pilló distinto porque tú te acuerdas Mario la época del terrorismo que vivimos en Perú ¿no? los 90 yo ya sé lo que es un confinamiento entonces para mí entre peruanos decíamos ya sabemos lo que es estar en casa con toque de queda lo hemos vivido en Perú cuando éramos adolescentes entonces a mí no me afectó tanto los latinoamericanos percibíamos que no había tanto sufrimiento como nuestros amigos españoles que nunca han vivido esa situación han tenido ETA pero ha sido diferente yo recuerdo como lo vivimos en Lima los cochebombas era terrible nuestra adolescencia carencia el tema también de alimentos las colas ¿no? entonces el lado positivo es de que esa también es nuestra fortaleza ¿no? Seguiríamos aquí Ángela Uf y Ones ya saben que se encanta nuestra carrera no hay duda yo quería hacer una acotación también de esto de la diferencia del sistema europeo y latinoamericano respecto a la acreditación porque es bien distinto ¿ya? en términos de que la psicología en la mayor parte por lo menos en los países de la Unión Europea y la clínica en particular es una actividad que se considera de alto impacto para las personas y que debe estar regulada ¿ya? en España está regulada un psicólogo que egresa o que no está homologado no puede ejercer la psicología clínica ni sanitaria aquí para ser considerado psicólogo clínico se debe hacer un PIR que es una especialidad como los médicos y estás cuatro años en residencia en Italia sucede lo mismo la especialidad clínica son cuatro años en Londres tienes que hacer un doctorado de intervención psicológica con supervisión y así entonces eso yo creo que es bien relevante porque aun cuando Nayir se homologó en la buena época yo estoy ahí entrampada aún en la homologación porque cambiaron cambiaron las reglas del juego en los últimos años y realmente para nosotros es muy difícil homologar el título hoy en día pero tiene que ver con esto con la relevancia que se le da a nuestro trabajo y desde ahí la necesidad de incorporar norma legal al ejercicio profesional del psicólogo que en mi caso aun cuando a mí me va mal porque me impide poderme desarrollar como quisiera aquí o es un trámite muy muy largo y muy complejo de todas maneras resalta la importancia que tiene y que eso sí que como decía Nayir es muy relevante y que sería necesario incorporarlo en Latinoamérica que no existe yo sé que los argentinos sí que hacen una residencia que también es de tres o cuatro años pero en el resto de países no no existe si hago un paréntesis si me permites Paulina añadir si es un examen de cuatro años perdón un examen fuerte pocas vacantes es bien complicado y según tu nota te mandan a trabajar a una parte de España ¿no? entonces imagínense yo soy de Barcelona pues saqué una notita no muy bien y me tengo que ir por cuatro años pues me invento Andalucía ¿no? ganando mil doscientos euros que tampoco es para tirar cuentas no es un sueldo que digas guau ¿no? para todo el esfuerzo que dice Paulina todo lo que implica pasan los cuatro años y te quedas de nuevo sin trabajo porque no te eso no hay gente que crea la especialidad y me quedo trabajar en el mismo hospital no es así tiene que salir la vacante si es que sale tampoco te asegura tanto esfuerzo cuatro años y si vas a ejercer o no entonces sí es bien duro ha cambiado para peor a partir del dos mil quince lo que me comentaba Paulina y otros colegas que han venido a hacer su maestría su doctorado estancias o equis familiares pareja y ya están radicando aquí y también esto se dice en Petit Comité política anti-inmigración esa es la verdad porque psicología somos muchos la mitad más o menos de psicólogos españoles están desempleados según la última estadística del ministerio la otra mitad trabaja de manera precaria porque también hemos avanzado en temas de salud mental pero todavía no es una sociedad que vaya a terapia como Argentina que todas mis amigas tienen su psicoanalista y hasta a veces es una una señal de estatus o a Perú mismo mi familia mi entorno me voy a mi psicólogo clínico con Mario yo hice PIR que vendría a ser el SERUM prácticas pre-profesionales y luego el SERUM que es trabajar un año el SERUM para en una zona urbano marginal de manera gratuita para el estado ese es nuestro PIR en Perú yo lo hice y éramos claro en el centro donde me tocó en Breña éramos dos psiquiatras también y éramos más o menos como una docena de psicólogos clínicos público son urbano marginal y nosotros derivábamos a psiquiatría como última opción entonces aquí tristemente se está luchando estamos mejorando no estamos en la atención primaria hasta el médico de cabecera generalista te da la diazepam o el antidepresivo eso es lo grave de occidente y no es una sociedad antes me compro el super carro que ir a psicoterapia porque también es duro lo que voy a decir pero una amiga me decía es que Nair a nosotros no nos gusta la gente fracasada la gente frágil ¿no? entonces muchos estudiantes Nair que no se enteren que voy al psicólogo porque van a decir que soy débil que no sé resolver los problemas le digo pero si estás invirtiendo en salud mental y es de valientes desnudarte emocionalmente el nudismo que hacen y toples eso bueno pero desnudarte emocionalmente ante otra persona y ver tus carencias y tu infancia y lo que pasó no es fácil ¿no? entonces es una situación que estamos luchando pero todavía España no se caracteriza como otros países de la Unión Europea que me decían que con mayor facilidad se va a hacer intervención ¿no? ojalá como dice Paulina porque urge a partir de la pandemia el tema mental que abran o bologuen hay gente tan competente les den la colegiatura ese máster psicología general sanitario ¿por qué lo hacen aquí? porque es muy pobre las prácticas pre profesionales en el grado de cuatro años en España en Perú hemos empezado a hacer prácticas desde el primer año y en diversas áreas un cambio aquí es difícil ¿no? poder hacer prácticas pre profesionales hay muchas pegas muchos problemas para nosotros la intervención el trabajo comunitario social nos encanta por la falta de recursos en nuestros países entonces aquí cuando tú tocas la puerta un colega y te dice ¿cuánto me van a pagar? porque yo no estoy para hacer trabajo extra el concepto es distinto ¿no? ni mejor ni peor es distinto mientras que hay encantados con los voluntariados y te dicen tráeme a ir gente a ver qué podemos hacer no es tan sencillo hacer las prácticas profesionales salen mal formados con cuatro años en práctica mucha teoría y poco trabajo de campo entonces una buena salida también y aspectos económicos porque no es barato el máster es otra realidad la educación a nivel mundial se está tornando elitista y la educación quien pueda se va a pagar un terapeuta quien pueda va a ser el máster la maestría quien no lo siente a nivel mundial ¿eh? no esto es ahí también soy crítica y bueno ¿no? entonces por eso también es que ha salido toda esta figura porque lo que me decía Paulina increíble mi época cuando a mí me habilitaron como psicóloga general sanitaria presenté todo lo de Perú el PIRCY no me homologaron Paulina pero dije bueno el SERUM no me homologaron entonces aquí presenté y me habilitaron inmediatamente como clínica ahora ya no te obligan a hacer el máster 15 mil euros ¿no Paulina? 15 mil euros ya hay lista de espera o sea están de como exigen para ejercer pobre ese estudiante los papás tienen que ahorrar su plata para pagarle los 15 mil euros para que puedan trabajar como clínicos te exige el sistema hacer esa maestría de dos años que amigas latinas lo han hecho porque no les quedaba en otra y me dicen es que eso yo lo aprendí en grado en mi país pero tenía que ir para poder hacer la diferencia es que nosotros tenemos el grado de cinco años y medio que es como completo realmente la malla de latinoamérica yo he hecho revisiones de distintas universidades en Brasil en Perú en Colombia y tal en general latinoamérica tiene una malla que es súper potente en todas las áreas del conocimiento y luego en Europa lo que se hizo con el convenio de Bolonia fue dejar acortar el grado a tres o cuatro años sacar mucho contenido ya yo les he contado ya que las horas académicas aquí son mucho menos de lo que hacen en Chile y estos dos años extras son los del máster entonces finalmente lo que nosotros vemos en la carrera lo que ustedes van a saber al terminar su carrera equivale aquí en España a el grado más el máster exacto como en Perú aquí tienes que pagar el doble por el mismo en el fondo en el mismo tiempo y eso es una dificultad bien importante y es un poco lo que dicen ahí como el negocio detrás de la educación antiético ah no eso es muy crítica ya sabes tu postura totalmente yo soy muy crítica en eso pero bueno lo que si hay que ponernos las pilas nosotros es en investigar porque cuando voy a Perú u otro país de Latinoamérica me hablan maravillas y les digo donde está escrito para citarte que comprendo también no tienen tiempo no hay recursos pero es que si no no escribimos no existimos en el mundo académico y eso también así que pilas también con el tema de doctorados doctorados yo si la verdad soy sincera si recomiendo maestrías digo míratelo bien mírate bien los sílabos el plan de estudios creo que hay otras universidades latinoamericanas muy buenas en intervención si lo que realmente quieres hacer intervención si quieres investigar yo no veo mala a España pero para intervención mírate otros países cerquita nomás de por allí se ríen y cuando ya se enteran lo que dicen Paulina que no van a poder ejercer que tal pegas pues lo agradecen porque es tiempo dinero y esfuerzo y no estamos para tirar pues la plata así nomás así que es verdad pero igual vengan a visitarnos véanse congresos tienen que venir por aquí en julio y a buen clima y tienen que venir por aquí mediterráneo yo estoy súper abrigada las veo ustedes con blusa y yo estoy con chaqueta dentro de la casa y mira que estamos ya casi en invierno todavía casi porque se nos ha extendido todavía no llega la primavera aquí si esperemos que ya mañana Paulina que la semana santa al menos con solcito que necesitamos descansar aquí lluvias tenemos preguntas de los estudiantes o no no sé si quién nos puede ver eso o yo tengo no hay preguntas demos paso a Mario y bueno dejamos al ahí hay una Gerson acerca sobre la modalidad online va dale ¿puedes hablar? ahora sí autorización para ti quiere hablar puede decir y le doy autorización gracias si quieres levanta la mano mejor es que me surgió una duda acerca del bueno sobre todo de la modalidad online y cuando salió de la ética si debería o existe de una manera una regulación con esta modalidad que algunos psicólogos y durante la pandemia se empezó a ocupar que hacer una psicoterapia por el computador sin embargo hay instrumentos de psicología que obviamente nunca fueron pensados para esta modalidad por lo tanto no pueden ser aplicables pero encuentro interesante o incluso necesario que sí debería existir una ética de cierta manera a esta modalidad porque es muy diferente o creo yo que puede ser muy diferente la ética aplicada a la presencialidad y al online porque creo que un aspecto importante que se debería tocar por ejemplo si el instrumento que se está ocupando fue creado para llevarse a cabo en esta modalidad esa es mi pregunta si existe o si ha habido como un movimiento hacia esa parte perfecto gracias si justo me vas a permitir aquí está nos estamos poniendo las filas con el tema virtual manual de telesalud mental lo último calentito como dicen Juan José Martí es profesor aquí en la Universidad de Baleares si no me equivoco y él ha estado en Perú Mario colabora con Miriam Grimaldo la UPC entonces hay una serie de artículos Juan José Nahir que ya llegó a España justo lo estoy leyendo ya hay test que los aplicamos de manera virtual TEA editorial TEA no sé tiene sede Lima no sé en Chile cómo se llama y ya los test tienen versión presencial que yo para la UNIN utilizo todo lo manual para que el estudiante sepa la estadística cómo se aplica lo virtual está bien conocerlo hay que pagar a los gabinetes por aplicación ya te da el informe y según las investigaciones Gerson lo que yo vi en tutoría universitaria lo veo con algunos pacientes ¿no? porque hay estudiantes que se han regresado o les ha salido trabajo en otros países y tu terapeuta está aquí o está en Perú o en Chile tienes que hacer la terapia de manera o el coaching de manera virtual aplicar los test ¿no? están dando buenos resultados en las investigaciones que estamos viendo yo era reticente yo era siempre presencial clases reuniones la intervención la evaluación ahora todo va a depender Gerson hay un código está saliendo en este libro ya lo mencionan ¿no? cómo tenemos que hacer la anamnesis los test que te digo los informes qué se pone en el informe el tema de la firma electrónica pero tienes que ver mucho a la conectividad ¿no? en qué espacio te conectas también el paciente la confidencialidad la veracidad el compromiso con los objetivos que uno se plantea en el programa de intervención que esté validado los test pero sobre todo Gerson lo que dicen las investigaciones el ideal es lo híbrido hay que acostumbrar a los estudiantes a nuestros compañeros de trabajo y también a los pacientes de que a veces los pacientes por tema laboral tema de pasajes o que tienen que recoger a los niños se ha visto que a veces todo presencial puede ser un factor por el cual dejen o abandonen la terapia de una manera híbrida si tienen algún tipo de problema se pueden conectar hay que acostumbrarlos también a que vayan cogiendo confianza también es un buen recurso de empoderamiento que yo soy capaz de conectarme yo soy capaz de abrir una herramienta aprenderla hacer un test pero una característica fundamental según las investigaciones son las características del paciente fundamental para crear el rapor yo hago híbrido la mayoría de veces prefiero lo presencial en el gabinete pero también soy sincera que a nivel virtual me está dando muy buenos resultados y también hay unos reglamentos de la unión europea antes de todo eso el consentimiento informado con el paciente si quiere que se lo grave o no todo esto hay que informarle antes de la sesión cuánto cuesta el precio no es igual virtual que presencial entonces todos estos factores somos también novatos y novatas pero este libro lo recomiendo yo creo que ya llegó a Latinoamérica y él ha recogido experiencias interdisciplinarias sobre todo de psicología clínica psicoterapia pero lo híbrido y leyéndolo digo lo voy a tener que meter aunque me salga del guión del sílabo porque ahora nuestros estudiantes tienen que saber de salud mental y competencias digitales así sea maestro psicopedagogo logopeda entre otros no tanto para hacer una intervención pero sí para poder identificar y derivar el caso esto es fundamental estamos luchando porque yo que trabajo en la facultad de educación que sobre todo enseño a pedagogos educadores sociales psicopedagogos en la maestría les voy a meter un buen capítulo de salud mental y competencias digitales porque es lo que se viene o mejor dicho esto ya viene y se queda hay que aprenderlo sí o sí Gerson ojalá se haga también cosas en Latinoamérica pero mírate este libro de ahí les puedo pasar la referencia manual de salud mental para que lo comparta y está bien interesante con artículos de los dos últimos años de todos los colectivos con un enfoque como he dicho intercultural interdisciplinar pero sobre todo los que trabajamos en psicoterapia gracias a ti yo quiero responder a Gerson puede ser hasta mañana puede ser que salgan los temas así porque todos aprendemos yo quiero responder y responder también a propósito de lo que dice Nair que falta que nos falta en Latinoamérica mucho escribir lo que hacemos escribir y dar cuenta a raíz de la pregunta de Gerson me hizo recordar que cuando comenzó la pandemia nosotros como asociación digamos acá yo aplico test proyectivo entonces nos empezamos a tener hicimos entre nosotros reuniones y nos unimos también a ciertas reuniones con la asociación de psicodiagnóstico de test proyectivo en Argentina principalmente quienes aplicábamos Rocher y acordamos como instancia que no íbamos a aplicar al menos test proyectivos como en el caso del Rocher o en el caso del Tro de manera virtual porque no fueron concebidos sus orígenes con esa modalidad en Chile íbamos a dar importancia a todo lo que de entrevista clínica y se iba a aplicar en casos extremos digamos por el tema de la pandemia solo cuando fuesen derivaciones de psiquiatra neurólogo de manera presencial tomando todos los resguardos de COVID digamos mascarilla guate todos los que nos estaban diciendo en ese minuto entonces claro ahora me me recordé de ese seminario que hicimos abierto pero como dicen ahí hacemos cosas y no escribimos pudo haber sido interesante haber escrito esas experiencias por ejemplo no, no lo hicimos y sí Ángela lo que aquí estamos observando es que tienes razón en primer lugar aquí no dominan los test proyectivos ya Paulina lo habrá visto y para mí son poderes yo soy cognitiva conductual o sea mi fundamento teórico principal es cognitiva conductual eso no quiere decir que no sepa otras herramientas y que no haya estudiado psicoanálisis o afro profesor Romero que acuerdas Mario excelente psicoanalista entonces aprendimos un montón los test proyectivos etcétera sí los test que están virtualmente son los netamente cuantitativos de sí no puntaje tal porque el cualitativo yo estoy de acuerdo Ángela muchas veces recabamos más información en la comunicación no verbal porque ya solo las expresiones y el estudiante cuando yo hago un ejercicio vamos a dibujar algo como Nair porque están acostumbrados ¿usted es feliz? ¿sí o no? usted se Nair yo no sé dibujar yo me ríe los niños súper felices qué chévere Nair vamos a dibujar colorear el estudiante de uni en Nair no sé dibujar ¿de qué tamaño? ¿y por qué tengo que dibujar? y ahí yo en mi mente me río por fuera estoy formal pero digo ay y son bien interesantes pero aquí claro yo creo que proyectivos Ángela no he visto voy a indagar como no los aplican no Paulina los latinos somos los que generalmente los dominamos no aquí está un poco mal visto incluso lo proyectivo y no es muy muy querido sin embargo hay buenos psicoanalistas en España los argentinos son muchos argentinos bueno demos paso a Mario que si seguimos si no ya ya este Nair ya hablamos todo ya no sé qué voy a hablar ya no acá vamos a a ver cómo nos organizamos con la tecnología justo hemos encontrado una nueva herramienta como dicen en investigación trae una colaboración a Nair por serendipity hemos descubierto que este bien Paulina Nair Ángela muchas gracias por la invitación vamos a hablar un poco de la digamos la realidad peruana en relación a la ética si escuchando a Nair a Paulina he estado anotando algunas reflexiones que son importantes darlas a conocer darlas a conocer sobre todo para los estudiantes que están realizando se están formando en una carrera muy bonita como el que menos te dice la psicología es muy bonita nosotros estuvimos en una época donde la mayor parte de la currícula era prácticamente orientada a la parte cognitiva académica pero a las autoridades de esa época decidieron incluir los famosos módulos afectivos que complementaban la formación académica con la parte afectiva emotiva yo creo que es una buena idea y después viendo la Nair ya en España en los temas de inteligencia emocional que son conceptos que nos ayudan mucho a nosotros como psicólogos es una es una reflexión no sé cómo será en otras realidades pero es algo que sí yo al menos en el tiempo que estuve también en la Universidad San Martín de Porres defendía mucho ¿no? cómo fortalecer nuestras habilidades emocionales cómo lo hacíamos ¿no? en el tiempo que estuve en la universidad en una ciudad de Perú que se llama Chiclayo que coincidentemente es la capital de la amistad porque la gente es muy querendona muy afectuosa que está en el norte del Perú y los invito porque es una ciudad muy histórica se come rico entonces por ahí ¿no? o sea me parece importante incluir no sé si allá en la universidad también han incluido la parte de desarrollar o formar la parte afectiva que es algo es una reflexión importante que justo en la universidad donde estamos laborando también ¿no? está haciendo esta reflexión ¿no? inclusive ¿no? se está en diversas universidades acá en el Perú están haciendo especializaciones diplomaturas en relación a habilidades directivas emocionales ¿no? entonces esto es algo importante que me gustó me gustó reflexionarlo y decirles quiero hablar un poco de la realidad de Perú en relación a los psicólogos nosotros somos un colegio profesional que tiene un consejo directivo nacional que supervisa a los consejos directivos regionales hay un jefe y unos colaboradores dentro de lo que es la la psicología acá en el Perú hay un promedio de 12 13 consejos directivos regionales algo como en España pero hay un ente que supervisa todos estos estos este colegio este colegio de psicólogos somos un promedio de 45 mil colegiados 45 mil colegiados en el tema justo también haciendo la reflexión vemos que se han triplicado los casos de salud mental en el Perú yo creo que también a nivel mundial es por eso que también les dije que se han creado estos centros de salud mental comunitario cosa que digo hay más trabajo para los psicólogos en nuestra época sí se favorecía mucho el hecho de que las personas con un sufrimiento una desmoralización emocional acudían al psicólogo y del psicólogo los derivamos al psiquiatra en el caso sea necesario sí confiamos mucho en la parte psicológica yo sé que en sociedades europeas americanas de repente le dan más importancia a la parte medicamentosa pero nosotros confiamos mucho en la parte psicológica sobre todo porque también dentro de nuestra cultura hay muchas creencias en este tipo de personajes que les llaman los curanderos y que de alguna manera trabajan con placebo para hablarlo en términos psicológicos podrían trabajar mucho con el placebo y donde interviene mucho la parte emocional entonces yo quisiera yo quisiera hablar voy a tomarme un cuento un cuento de David Fitchman un escritor acá acerca de la de la ética ¿no? y dice así ¿no? decía que un discípulo de Buda va a pedirle la solución a un problema que tenía ¿no? decía maestro yo tengo un problema con con los caramelos ¿no? para hacerlo didáctico ¿no? ¿cómo puedo dejar de de comer caramelos? le decía el Buda ¿no? entonces Buda le dice en la primera sesión le dice ¿sabes qué discípulo vas a vas a tomar estas hierbas y todo eso y regresas el siguiente mes? pasó el mes regresó el discípulo y le dijo al Buda maestro ya tomé lo que usted me ha dicho ahora ¿qué es lo que tengo que hacer para dejar de comer caramelos? el Buda le dio otra 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 otro tipo de hierbas para que los consuma el hijo regresa el siguiente mes terminó este segundo mes regresó el discípulo y le dijo ya tomé lo que usted me ha dicho maestro ahora quiero que por favor me diga qué es lo que tengo que hacer para dejar de comer caramelos por tercera vez le dice toma esto y vienes al siguiente mes para decirte lo que tienes que hacer terminó el tercer mes regresó el discípulo y el discípulo le dice a Buda maestro ¿qué es lo que tengo que hacer ahora si ya tomé estas hierbas un poco ya impaciente el discípulo para dejar de comer caramelos y Buda le dijo todo lo que tenía que hacer para dejar de comer caramelos en ese tercer mes pero el discípulo se quedó con una inquietud maestro ¿y por qué esto no me lo dijo en el primer mes? a lo que Buda dijo a discípulo le digo es que primero yo tenía que aprender a dejar caramelos para después darte la receta para que tú dejes de comer caramelos entonces esta es una reflexión que tiene que ver mucho con la parte de la ética del etos del psicólogo en que hay cosas que nosotros por diversos factores tenemos que ir formando mejorando en nuestra labor como psicólogo yo un tiempo estuve a cargo de una carrera de psicología y veía mucho o sea no veía mucho sino que de vez en cuando veía algunos casos acerca de la vocación del estudiante de psicología dentro de las entrevistas que yo tenía con los alumnos veía mucho sufrimiento que de repente han tenido violencia familiar ustedes saben que la población de psicología el 80% es de de sexo femenino ¿sí? entonces en una sociedad como la peruana sobre todo la del norte en el norte del Perú que es muy machista veía mucho el hecho de que habían personas que habían sufrido mucho ¿no? cuestiones de violación sexual este acoso que de alguna manera eso ha influido en en que en que estudian la carrera de psicología ¿no? eso les estoy objetivo es lo que veía ¿no? ¿por qué estudiar psicología? porque tuve problemas en esta etapa de mi vida y bueno me gustó la psicología y quisiera quisiera poder ayudar a otras personas esto es algo que lo he visto en la mayor parte en el 90% de los casos eran de del sexo femenino otros otros aspectos que podía comentarles es que también habían padres que a veces estaban ciegos ante la realidad de sus hijos ¿no? que decían yo quiero que mi hijo estudie psicología pero después de de algunas semanas de seguimiento venían los docentes me decían ¿saben qué? este licenciado en esa época yo no se le ve bien a este alumno cosa que después se le hacía la evaluación bueno tenía algunos problemas clínicos pero los padres no estaban convencidos de que su hijo tenía que estudiar psicología acá en Perú la educación no se le puede negar a nadie entonces es importante ver estos casitos ¿no? que si bien y a donde quiero ir ¿no? si bien la educación no se le puede negar a nadie pero sí fortalecer esta parte emocional ¿cómo desde que ingresa el alumno hasta que termina ¿cómo se le cómo se le da soporte emocional ¿no? ya en los últimos a partir del año dos mil catorce empieza en Perú la moda porque de alguna manera ya se está habiendo una moda de organizar ordenar a las universidades públicas y privadas con estos conceptos de licenciamiento y acreditación y ya se está tomando en serio como dicen ahí la parte de investigación pero también la parte de tutoría ¿no? que es recién tendremos cuatro o cinco años con esa esa idea de fortalecer la parte emocional del alumno entonces a partir de esa yo creo que sí es posible dar este complemento emocional al alumno para que se dé cuenta de que es muy importante que haya un equilibrio cognitivo y emocional yo ahorita estoy trabajando en el sector público y veo algunos casos de que no hay esta coherencia no hay esta coherencia de que si bien es cierto la persona puede estar muy preparada en la universidad pero no lo demuestra o sea es una psicóloga es un psicólogo puede ser un psicólogo puede ser una psicóloga que puede reaccionar de una manera este que no debe ser y lo que yo les digo a los alumnos y también se los digo a ustedes ¿no? nuestra sociedad al menos en Perú pone al psicólogo a la altura de un padre un sacerdote piensa que nosotros no podemos tener errores o sea sí ¿no? espera mucho de nosotros la sociedad y que no se da cuenta que también somos seres humanos ¿no? entonces por ahí tenemos que también hacer la reflexión que nosotros también los psicólogos somos seres humanos tenemos virtudes virtudes y defectos ¿no? pero podemos podemos fortalecer esta parte emocional bien yo quiero ya ir a perdón voy a este nuevo ingresar con voy a avanzar ya la parte teórica este hay un autor muy importante que todavía es vigente ¿no? que dentro de todo lo que es la ya sabemos que la la ética tiene que ver con la parte interna y la moral con la parte externa para entenderlo de una manera didáctica y muy muy práctica la la ética es la teoría y la moral y es la práctica ¿no? si vamos a entenderlo así hay un autor Frank Catarrago también les voy a dar el link de su libro que habla que dentro de los lineamientos básicos de la ética en el psicólogo tienen que tomarse en consideración los valores éticos dice son aquellas formas de ser o de comportarse que por configurar lo que el hombre aspira para su propia planificación y o la del género humano se vuelven objetos de su deseo más irrenunciable el hombre los busca en toda circunstancia porque considera que sin ellos se frustraría como tal tiende a ellos sin que nadie se los imponga es una situación textual disculpen que me había puesto las comillas y el valor último es la persona o sea lo más importante es la persona un cantenado a esto vienen los principios morales los principios morales es un principio es un imperativo categórico justificado por la razón humana como válido para todo tiempo de espacio son orientaciones o guías para que la razón humana pueda saber cómo se puede concretar el valor ético último la dignidad de la persona humana y se basa en la autonomía beneficencia y justicia estoy haciendo un pequeño preámbulo para hablar un poco de lo que es el código de gótica en el colegio de psicólogos del Perú y las normas morales son prescripciones que establecen acciones de una cierta clase deben o no deben hacerse para concretar los principios éticos básicos en la realidad práctica y se basa en la veracidad la fidelidad y la confidencialidad bien entonces el código ética en el Perú se divide en se divide en unos títulos ha cambiado ha cambiado el código de ética en los años 80 como les dije creo se crea el colegio de psicólogos del Perú que es el ente rector del ejercicio profesional del psicólogo se crea también el código de ética pero en el 2018 hace recién se ha cambiado el código de ética ahora se llama el código antes se llamaba el código de ética profesional del psicólogo peruano ahora se llama el código de ética y de antología hay cambios sustanciales dentro de este código se hablan de títulos donde habla el rol del rol del psicólogo habla de los de los valores de los valores y principios de la psicología dentro del rol se habla como el respeto a la vida y desarrollo de la calidad de la persona humana y en los principios y valores hablan de principios de beneficiencia y no mal eficiencia el acto psicológico en sociedad que tiene que ver con acciones de solidaridad libertad y justicia la actividad psicológica es donde el psicólogo siempre tiene que estar capacitándose en un desarrollo personal constante el derecho a la salud donde dice que todas las personas tienen el derecho a una atención psicológica sin discriminación el compromiso institucional y social del psicólogo donde se tiene que haber una lealtad del profesional el psicólogo en las instituciones donde esté elaborando la igualdad de derechos hay igualdad todos los psicólogos son iguales y la libertad de opinión esta libertad de opinión tiene que estar avalada por el colegio de psicólogos del Perú luego hay algunos capítulos en el código de ética primero que es algo muy importante del ejercicio profesional para para hacer para ejercer la carrera de psicología uno tiene que estar titulado colegiado y habilitado tiene que ejercer la la profesión sobre bases científicas esto es algo muy importante algo también que es muy muy importante evitar relaciones sentimentales con los pacientes otro punto importante es mantener un comportamiento ético en todas las áreas de su vida por lo mismo la sociedad mucho mucho espera de nosotros los psicólogos a veces es muy difícil realizarlo porque bueno no considera que también somos seres humanos vuelvo vuelvo a repetir pero así inicia con esto con este este capítulo luego está del ejercicio de trabajo docente que el el psicólogo tiene que emplear el consentimiento informado para emplear los casos de sus pacientes con fines académicos tiene que mantener una relación alturada con los estudiantes o sea que el psicólogo dentro de su expertise experiencia esto lo puede utilizar a través de la confidencialidad con fines académicos ¿no? de la investigación capítulo 3 bueno ya nos ha hablado Nair se tiene que respetar las normas tiene que tener una aprobación de un comité de ética hacer prevalecer la salud psicológica por encima de los intereses de la ciencia y la sociedad luego viene de la publicidad está prohibido participar en publicidad engañosa que genere expectativas erróneas en el público eso eso se ve mucho se ve no se ve mucho pero se ve en el Perú hay personas que bueno yo no yo no entiendo por qué yo como psicólogo de repente porque estoy dentro estamos dentro del gremio pero a veces en los medios de comunicación se confunden y no tienen muy claro lo que es ser psicólogo psiquiatra o psicoanalista porque a veces a los psicólogos se les pone como psiquiatras o se les pone como psicoanalista o a los psiquiatras se les pone como psicólogos pero creo que la sociedad todavía no tiene muy claro de quién es quién lo otro dice de los honorarios obviamente se debe proponer uno debe proponer los honorarios desde el principio de las sesiones no se debe hacer competencia desleal al fijar los honorarios viene de los de los documentos está prohibido alterar modificar o falsear contenidos de los documentos psicológicos o de investigación no se debe incluir juicios de valor en los documentos está sujeto al secreto profesional se debe mantener el anonimato cuando los casos sean usados con fines académicos o de investigación de las relaciones profesionales no se debe expresar a los colegas en términos que afecten su reputación se debe colaborar desinteresadamente con las instituciones que contribuyan al desarrollo de la psicología como ciencia y profesión en lo que es de los instrumentos de investigación justo lo que han estado comentando se debe seguir los procedimientos científicos y técnicos se deben emplear los instrumentos conforme a los manuales se deben explicar a los pacientes la naturaleza y el propósito de las evaluaciones se debe dar a conocer a la persona atendida los resultados e interpretaciones en relación a eso acá en el Perú sí somos de alguna manera eclécticos y sí podemos tomar evaluaciones proyectivas o psicométricas de repente por ahí somos un poco más toleramos ese tipo de intervención o de evaluación el secreto profesional el psicólogo es deber del psicólogo guardar el secreto profesional salvo cuando esté en riesgo la vida del paciente la confidencialidad esto es algo que siempre nos han enseñado los maestros la exposición tecnológica de la atención al paciente o derivados de esa área con fines didácticos e investigación deberá hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona de que se trate ahorita de repente vamos a hablar de un casito que les pueda mostrar la obligación de guardar secretos subsiste aún después de terminar la relación profesional nosotros podemos hablar de casos pero no de personas es algo muy importante la responsabilidad social también justo lo que hemos estado lo que estaba hablando los psicólogos deben asumir responsabilidad profesional y científica hacia la sociedad en que trabajan y viven y deben ejercer compromiso social promoviendo las leyes públicas de nuestro país las publicaciones acá bueno se insta se exhorta a las personas de que bueno sigan realizando investigaciones sobre todo como este código de ética se aprobó en 2018 justo estamos en una época donde ahorita ahorita mismo la investigación se está se está mirando con otros ojos ya no es como antes en esta época antes del dos mil dieciséis diecisiete uno le decía a los docentes este se alguien quiere investigar y todos decían de que todos se miraban miraban a otro lado y no no querían asumir ese compromiso hasta que en un momento bueno ahora no ahora mismo en las universidades donde estoy ya se está dando un incentivo económico quieren investigar allá se investigan si tienen publicaciones se les va a dar allá entonces por eso digo que ahora se le está mirando con otros ojos a la investigación los nombramientos perdón los nombramientos promociones y concursos bueno tiene que haber una parte legal justa en caso cuando uno está postulando a un a un trabajo ¿no? de la participación en el proceso electoral también se exhortan a los a los habilitados a los colegiados que participen continuamente cuando sea necesario de todo de todo evento electoral ¿no? en yo en una oportunidad fui directivo nacional del colegio psicólogo ganamos las elecciones nacionales en esa época eran dos años ¿no? dos años de que duraba la digamos la estancia en el en el colegio psicólogo ahora dura tres años han cambiado las leyes de las obligaciones pecunarias hablan que tenemos que estar tenemos que aportar tenemos que cotizar mensualmente a nuestro a nuestro colegio y de la de la conducta profesional ¿no? las conductas que lesionen el comportamiento ético ideontológico del presente código serán sancionadas mediante procedimientos administrativos disciplinarios que ordena las normas de orden interno ¿no? esto sería más o menos un resumen de lo que habla nuestro código de ética y viendo el tema que ya vamos avanzando ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que se ve acá o qué es cuáles serían las reflexiones en relación a la ética ¿no? o sea al hecho de de ser psicólogo de ejercer ejercer como psicólogo ¿no? justo eh ayer hablaba del doctor Jesús Romero que hablaba mucho y tiene algunos artículos ahí del intrusismo ¿no? o sea permitimos nosotros los psicólogos que hablen o que ejerzan actividades que no les competen por ejemplo ¿no? hay profesionales como este de la salud que de repente estamos hablando de los obstetras con el respeto de todas las carreras ¿no? pero que practican la estimulación temprana cuando esto es algo inherente inmanente del psicólogo ¿no? hay educadores ingenieros industriales que toman pruebas psicológicas sin ningún control y también eh el famoso coaching ¿no? hay muchos coach que dan recomendaciones acerca de de lo que se tiene que hacer ¿no? pero nosotros sabemos que el coach no da recomendaciones el coach es un proceso es un proceso de dos personas donde la persona hace actividades de preguntas y repreguntas pero creo que los coaches no lo tienen muy claro y actúan como si fueran psicólogos y hacen psicoterapia ¿no? entonces estas cositas que tienen que ver con el con el intrusismo son situaciones que en donde estamos ahorita los psicólogos tratando de fortalecer y potenciar nuestra carrera ¿no? más o menos por ahí son algunas altísimos de lo que yo podría hablar de la realidad en el Perú en relación al colegio de psicólogos y al código ética ¿no? no sé si tienen alguna reflexión apreciación comentario muchas gracias por la apertura de mí gracias Mario a mí me gustaría que lo habíamos comentado en alguna reunión nuestra que pudieras contar cómo funciona la colegiatura en Perú como una obligatoriedad para el ejercicio profesional sí nosotros que funciona distinto a lo que pasa en Chile sí nosotros nosotros tenemos un promedio la mayor la mayor parte de universidades dura cinco años la carrera cinco años bueno hay un año para sacar la licenciatura primero antes había un bachillerato automático ahora las reglas han cambiado ya no hay bachillerato automático se tiene que hacer un trabajo de investigación una revisión sistemática le llaman ahora para obtener el bachiller y luego hacer una tesis creo que uno ya ya realiza su tesis le dan el título y tiene que colegiarse porque obviamente para poder ejercer la la carrera uno tiene que estar colegiado justo en en nuestra época era como dicen acá sí en nuestra realidad sí se hace una ceremonia de colegiatura con cientos de psicólogos que recién tienen su colegiatura para que puedan ejercer la carrera tienen que cumplir unos requisitos ahora se tiene que hacer un curso antes en mi época no estos últimos dos tres años se tiene que hacer un curso para que lo tienes que lo tienes que aprobar y poder colegiarte mediante una una ceremonia algo así funciona la colegiatura tienes que estar hay una ley del psicólogo hay una ley que se que se aprobó el 2009 pero su reglamento tardó algunos añitos que se está tratando de cumplir en el hecho de que si tú no puedes firmar documentos porque esto puede estar sancionado poco a poco ya las instituciones públicas y privadas piden como requisito para trabajar tienes que estar colegiado y habilitado cosa que en nuestra época nuestra época no era muy obligatorio ahora sí ya le están poniendo más este razón de ser a eso hola 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 nos ves nos escuchas mario sí ah ok ok paulina paulina creo que se quedó congelada sí sí yo también la veo nos escuchas nos ves ahora sí ahora sí te vemos ahora sí ahora sí pero aquí hago una reflexión compañeros estoy de acuerdo con la rigurosidad hablando en el caso peruano que es lo que más conozco pero por ejemplo aquí cuatro años el grado ya no es una licenciatura haces un TFI un trabajo final de grado que no tiene la complejidad de lo que hacemos en Perú hablo más de lo que sé no ni en Chile y con ese TFI ese trabajo que para nosotros vendría a ser una memoria no es por nada para nosotros en Perú ya automáticamente tienes el título Mario así mira automáticamente claro entonces a veces los estudiantes de Latinoamérica están en desventaja porque se ven que yo lo veo en parte una ventaja más grandes de edad de conocimientos pero dicen ahí como aquí tan jóvenes y ya tienen un grado tan rápido sacan el título y ya pueden al toque hacer su su maestría porque nosotros hay algunas maestrías que te piden unos años de ejercicio profesional para acceder o sea aquí no si tienes el tiempo la platita automáticamente ingresas a la maestría y no es por nada a veces el nivel es muy bajo porque uno dice la maestría es para especializarte en algo no es para ir a aprender cosas de grado ya el tipo de reflexiones de preguntas de análisis yo exigiría aquí me van a entre comillas bueno que sea más riguroso los TFI que sean un caso clínico como hicimos nosotros o una buena tesis y que ya tú puedas te dé las competencias para que tú puedas ejercer unos años ahorrar pensar reflexionar y hacerte una maestría con ciencia ese modelo de Perú a mí me encanta porque generalmente uno acaba y ya nosotros trabajamos porque tenemos las competencias aquí salen muy inseguros inseguras en tema de aplicarte de hacer un buen diagnóstico de hacer intervención y por eso tienen que pagar el máster de 15 mil euros cuando eso debería formar parte no Paulina es mi yo siempre digo me van a matar las facultades pero es que lo veo así no me parece correcto están allí a mi a mi criterio sigan con el modelo peruano que se nota cuando vienen aquí a hacer maestrías y a eso que dicen ahí agregar también que cuando uno sale de la facultad no tiene todavía muy claro qué maestría quisiera tomar exacto Ángela qué área quiere especializarse exacto y además lo bonito que yo le digo a mis estudiantes que ya no te paguen los papás lo bonito es que eso te hace crecer ser adulto y elegir como tú bien dices Ángela soy educativa o soy organizacional o soy o clínica pero lo haces a conciencia porque yo agradezco tener estudiantes con unos años de ejercicio profesional las clases de maestría son más divertidas y vamos a perfeccionarnos no aprender a aplicar un test yo creo que coincidimos en eso que realmente yo creo que todos tienen como la obsesión del máster del magíster saliendo de la carrera y realmente tanto como como el nivel de aprovechamiento de la instancia es mucho mejor cuando uno tiene un par de años de experiencia ya sin duda eso es distinto desde el otro lado lo vemos yo también me tomé unos dos años y después hice el máster y sí ya entra de manera distinta así que a ustedes que son estudiantes espérense no hay que correr todo tiene su tiempo y su espacio siempre me decía mi directora de tesis años de experiencia a veces con la tesis doctoral ya quiero acabar todo tiene su tiempo y su espacio y tú dices que es sabia porque las angustias y el que es bueno a la larga se abre camino porque los mismos pacientes te van recomendando marca personal marca personal entonces eso si piénsenselo bien y yo creo Mario que por allí lo están haciendo creo mejor la rigurosidad de los estudiantes que vienen es diferente y es por lo que todo lo que les exigen y la práctica en todas las áreas en Perú y la colegiatura y todo eso yo lo veo muy positivo yo creo que a modo como de conclusión ya estamos en la hora rescatamos como las cosas positivas de los dos sistemas y también como algo importante para nosotros en Latinoamérica es que Europa tampoco es todo una maravilla muchas veces como latinos nos venden que ir a España es lo máximo estar en Europa es ya como la mejor formación del mundo y realmente como todo sistema hay cosas buenas hay cosas malas yo creo que coincidimos Nair sí que la formación latinoamericana en psicología es muy sólida realmente esto del convenio de Bologna no le ha hecho muy bien a la psicología tal vez a otras disciplinas sí pero la psicología estos cuatro años es muy poco es muy compleja nuestra disciplina para 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 cortarlo tanto y y nada y rescatar como la necesidad también en Chile ya lo discutiremos más adelante de regularizar más también nuestra profesión nosotros nosotros no tenemos colegiatura obligatoria nosotros no tenemos un marco legal exclusivo para los psicólogos y realmente yo creo que sí que es verdad que en Chile eso es un trabajo que que queda para las futuras generaciones y que es tremendamente importante porque como esto que aquí yo creo que se exceden un poco pero la consideración de que el trabajo con seres humanos a nivel emocional como nosotros entramos en la vida del otro debe ser resguardado y para eso necesitamos marcos éticos legales normativos que nos ayuden porque somos muy débiles y con mucha facilidad nos desviamos del camino y para acabar paulina sería maravilloso imagínate tener acreditación a nivel latinoamericano o iberoamérica poder movernos por el mundo como euro sí eso lo veo una maravilla que si me voy a Alemania me voy a tal tener esa facilidad de poder compartir hacer estancias y en lugar de acercarnos nos vamos alejando no es una lástima pero bueno son las inseguridades de cada uno también pero ojalá podamos hacer algo interesante muchísimas gracias por darnos esta oportunidad un granito de arena desde nuestra experiencia nuestras reflexiones y por eso siempre digo que hay que empoderarnos hacen maravillas en latinoamérica pero eso sí por favor escriban eso es lo que nos falta eso es lo que nos falta en Perú al tema de investigación y ojalá las universidades lo comprendan que hay que poner recursos eso es fundamental allí les he compartido justo el autor me ha enviado de Chile y de Perú donde se vende el libro ya llegó a latinoamérica y para quien esté interesado también en tema de pedagogía las TIC en el ámbito educativo la doctora Paloma Valdivia es peruana también vive 15 años más o menos aquí es la top en TIC nos ayudó muchísimo en la época de la pandemia a los profesores ella es de la UNIFE ella es pedagoga social y aquí nos está formando y está investigando mucho sobre la tecnología en la educación y en todos los ámbitos ahí su Linkedin ya saben que sin Linkedin no existimos su Linkedin ahí está toda la información y si necesitan pues escríbanle con toda confianza para que ella comparta todas sus investigaciones y ha sido un placer muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación yo encantado de hablar de estos temas que a veces es importante decírselos a los alumnos sobre todo de una realidad latinoamericana en que vivimos a veces tenemos ciertos prejuicios de lo que se vive de repente en Europa lo vemos como un paraíso pero no sabe que también tiene sus deficiencias igual que bueno en todas las realidades yo estoy muy agradecido Paulina Nair Ángela al colega también que nos está apoyando y bueno hasta otra oportunidad y más bien Mario te quieren de nuevo por aquí por Barcelona que dejas con tus conferencias muchas gracias tienes que volver a dar tus conferencias por acá muchas gracias les he compartido el código ética acá del PED